Hace 45 años, el Dr. Charles Stanley tuvo la visión de llevar el Evangelio de Cristo más allá de las paredes de su iglesia. Desde entonces, nuestro ministerio ha crecido usando las tecnologías digitales más avanzadas. Desde la Internet hasta redes sociales y streaming, seguimos anunciando el Evangelio tan rápido, claro e irresistiblemente como sea posible. Con un clic, una visita y un me gusta a la vez, Ministerios en Contacto, celebramos 45 años de la fidelidad de Dios. En contacto con el Dr. Charles Stanley, celebra 45 años de la fidelidad de Dios y de llevar el mensaje del Evangelio alrededor del mundo. Hoy en el programa, En Contacto, esperemos el tiempo de Dios. Dios le ama y desea suplir sus necesidades y promete responder sus oraciones. Pero esto no significa que Dios le dará todo lo que quiera y cuando lo quiera. Mire, si Dios le diera todo lo que quiere y cuando lo quiere, pronto él pasaría a segundo plano en su vida y lo que tiene pasaría a ser lo más importante. Dios no hace eso por la sencilla razón de que a veces lo que pedimos no es su voluntad, no nos hace bien y no nos lo dará. ¿Puede con artimaña conseguir algo fuera de la voluntad de Dios? Sí, puede, pero hay consecuencias. A veces, no es que Dios no quiera que tengamos lo que pedimos, sino que el tiempo no es el indicado. Dios sabe cuando estamos listos para una bendición particular que deseamos de todo corazón. Quizás esté en medio de la voluntad de Dios, pero es el tiempo propicio. El tiempo es muy importante para Dios. Él no hace esto y aquello sin un plan. Dios tiene su propio horario. Piense en esto. Dios sabe nuestra vida de principio a fin. Sabe exactamente de dónde está usted. Sabe exactamente dónde está usted en relación a dónde estará, porque Dios conoce tanto el final como el principio. Por tanto, sabe que darle ciertas cosas para las que usted no está calificado o no está listo, no sería un acto de amor de su parte. Y mire, el no estar dispuestos a esperar su tiempo nos mete en problemas, trae confusión y perdemos bendiciones de Dios en nuestra vida. Hay un versículo impactante, vayamos a Isaías 64, un versículo poderoso que trata de lo que hablaremos hoy y es de esperar el tiempo de Dios. Un principio muy, muy importante en la palabra de Dios. Isaías 64, espero que lo busque, lo subraye o lo resalte con el método que use para marcar su Biblia. Alguien preguntará, ¿debería marcar mi Biblia? Claro que sí. Márquela bien. De hecho, una Biblia toda marcada quizá sea un buen indicio de que la vida de esa persona no está dañada. Yo la marcaría. Lea este versículo 4. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti que hiciese por el que en él espera. Vea esto. Dios actúa a favor de quien espera en él. Ahora, ¿qué significa que Dios actúa a nuestro favor? Significa esto que Dios es un Dios personal. Él nos conoce a cada uno y sabe todo acerca de nosotros porque es omnisciente. Actuar a nuestro favor es que Dios está dispuesto a involucrarse en todo aspecto de nuestra vida. Y si Dios actúa a nuestro favor, Él proveerá esas cosas que son buenas para nosotros. Él actuará de modo tal que cumpla su voluntad y propósito. Muchos vivirán y morirán ignorando esta verdad. La Biblia dice que Dios predestinó, predeterminó antes de salvarle, antes de que naciera, que al ser salvo, Él comienza a actuar en usted conformándole a imagen de su Hijo, Dios que nos predestinó a ser conformados a imagen de su Hijo Jesús. Por tanto, lo que haga Dios en nuestra vida, lo hará para beneficiarnos, lo hará a nuestro favor, eliminando, quitando las cosas que son obstáculos, poniendo las que son bendición. Dios actúa a nuestro favor. Cuando alguien actúa a favor de sus hijos, es por el bien de ellos. Dios actúa a nuestro favor por nuestro bien. Él no nos quita cosas por ser un mal padre. No, Dios da y quita conforme a su perfecta voluntad y plan para nuestras vidas. Si Dios actúa a mi favor, significa que lo que enfrenta en la vida, Él estará allí dándome guía y dirección para eso. Dios siempre actúa con la mejor intención para nosotros. Si estoy dispuesto a esperar en Dios, estoy dispuesto a recibir lo mejor de Dios para mí. Ahora, al confrontar estas situaciones, siempre tenemos tres opciones. O sea, le pedimos algo a Dios y si no lo recibimos, podemos manipular las circunstancias. Y mucha gente es lo suficientemente sabia para irse por la tangente, saltarse, minimizar aquello con toda clase de artimañas para conseguir lo que quieren. Mire, puede que consiga lo que quiere fuera de la voluntad de Dios, pero recuerde, pero recuerde, si lo consigue, correrá con las consecuencias de esa desobediencia. La desobediencia a Dios trae consecuencias. No importa quién sea usted ni lo que crea, eso es inalterable. Y lo importante es que Dios está dispuesto a actuar a favor nuestro, pero cuando actuamos en desobediencia a Dios, hay consecuencias. ¿Qué hace Dios entonces? Él no solo quiere darnos lo mejor, sino que no quiere que suframos las consecuencias cuando realmente es innecesario. Pero, cuando Dios nos muestra qué hacer, somos confrontados con tres opciones. Podemos manipular las circunstancias, movernos y conseguir lo que queremos. Por ejemplo, no es la voluntad de Dios que las personas tengan muchas de las cosas que compran. No es su voluntad, pero ¿sabe qué? Sacan la tarjeta de crédito. ¿Y esto qué, señor? Bueno, puede tener una tarjeta de crédito para esto, pueden comprar un auto, o sea, puede gastar y gastar con su tarjeta. ¿Y qué pasa? Llega la quincena, y deseo que veamos esto. Dios no quiere, mire, no quiere que estemos en deuda espiritual, quiere que seamos libres, quiere proveer lo necesario, quiere darnos lo que necesitamos emocional, espiritual y físicamente según su voluntad y propósito. Pero si lo ignoramos y nos dedicamos a conseguir lo que queremos, permítame decirle que hay consecuencias y consecuencias ineludibles. La segunda opción que tenemos al llegar a una situación como esta, es decir, bueno, Dios no contestó mi oración, olvídelo, y darnos por vencidos. Volvamos un momento a lo del empleo. Usted ha orado, por ejemplo, en particular, ha orado, 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 no salió como había pensado, así que deja de orar, ¿sabe qué? Oré y Dios no contestó mi oración, olvídalo. Podemos abandonar una oportunidad porque no llega cuando queremos. Mire, he descubierto que algunas de las mejores cosas son las que hay que esperar. Así que hay que decidir, ¿qué valor le doy a esto? Si soy la clase de persona que tengo que conseguirlo ya y a mi manera, me pasaré la vida perdiéndome lo mejor de Dios. No queremos estar en esa categoría. Y la tercera opción que podemos tomar es esperar y ver a Dios actuar a nuestro favor. Y debería escribir eso, esperar y ver a Dios actuar. Ver lo que Él hace. Ver cómo Dios cambia las circunstancias. Y todos hemos pasado por situaciones en las que pensamos, ¿qué hará, Señor? Dele tiempo. Dios sabe exactamente lo que está haciendo. Mire, Él no se rasca la cabeza tratando de descifrar qué hicimos para ver cómo nos saca del aprieto. Él sabe cómo y por qué estamos ahí. Dios sabe cambiar cualquier circunstancia en la vida, pero hay que estar dispuestos a dejarlo actuar a su modo sin manipular las circunstancias para conseguir lo nuestro. Entonces le pregunto, Donde sea que esté en la vida y pase lo que pase, manipuló a su manera para estar en esa situación. Si fue así, no tiene seguridad. O le pidió a Dios que le diera ese cargo. O ese privilegio o lo que sea que le haya dado en la vida y le agradeció a Dios por lo que hizo. Entonces puede sentirse muy seguro. Hay requisitos para esperar en Dios y no nos gustan lo que queremos ya. Es una generación de lo instantáneo. Y a veces pienso que si el ritmo de las cosas se ponen aún más rápido, no podré manejarlo. En otras palabras, todo es así, a este ritmo, así. No hay tiempo de hacer nada, sino moverse, moverse, moverse. Así no se vive como agrada a Dios. Entonces, ¿qué se necesita? Primero que todo, debemos tener fe en Dios. Si no confío en Él, no lo obedeceré. Y cantamos el himno, obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Lo hemos cantado por años, pero pocas personas lo creen. Bien, si quiero lo mejor de Dios, si quiero que Él actúe a mi favor, tengo que confiar en Él. Él no dice que siempre entenderemos. Tampoco dice que siempre nos gustará. Ni dice, sí, preferirás esta senda. No. Si quiero que Dios me bendiga con lo mejor, debo confiar que lo haga a su manera. Y confiar en Dios cuando Él dice no, y cuando Él dice sí. Y confiar en Dios porque Él nos conoce y nos ama perfecta e incondicionalmente a usted y a mí, que Él solamente hará lo bueno. Quizás diga, bueno, sí, pero usted no sabe lo que ha pasado. Tampoco sabe lo que ha pasado. Puedo decirle exactamente lo que digo porque sé exactamente cómo opera a Dios cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal. ¿Y sabe lo que ha descubierto? Él es el mismo gran Dios. No importa quién sea usted ni lo que pase en su vida. Así que se necesita fe. Otro requisito es humildad. Porque mire, si no confío en Dios, que estoy diciendo, yo solo sé más que Dios. Mire, nuestro conocimiento sería como un granito de arena comparado con toda la arena del mundo. Un granito ni se compararía. El orgullo. Tengo que hacer las cosas a mi manera. Olvíde ese asunto de Dios. Lo conseguiré. Puede conseguirlo. Puede manipular y conseguirlo. Pero pagará grandes consecuencias. Y algunos que nos escuchan y están aquí hoy dirán, sí, es cierto, porque paso por una de esas situaciones ahora mismo. Porque desobedeció a Dios y no lo dejó hacer las cosas a su manera. Así que debo confiar en Dios. Debo tener humildad porque Dios sabe que es lo mejor y yo no. Y también necesitamos paciencia. Si le pedimos a Dios que haga algo en nuestra vida, ¿sabe qué? Dios no es un mandadero, recadero. Sí, Señor, a su servicio. Allí estaré. Y paciencia significa esperar por más dirección. Señor, ¿cuál es tu tiempo? A veces hay que esperar mucho tiempo. Pero debemos hacer esta pregunta. Mucha atención. Me encanta. Vale la pena lo que estoy esperando. Nadie más que usted puede saberlo. Y cuando le da gran valor a lo que espera, puede esperar y esperar sabiendo que su Padre, que le ama incondicionalmente, proveerá a su tiempo el tiempo propicio, justo lo que tiene en mente para usted. Bueno, entonces ser pacientes. Si no, tendremos problemas. También requiere valentía. Se necesita valentía para esperar en Dios. Escuche, ¿valentía en qué sentido? Debemos tener la valentía de resistir tres cosas. De adelantarse al horario de Dios y escuchar a otras personas y tener temor. No hay por qué temer. Mire, cuando andamos en la voluntad de Dios, no hay nada que tengamos que temer. Porque el Dios soberano del universo es nuestro protector. Y quien nos haga daño, se la verá con Dios. Dios sabe cómo proteger a sus hijos y sabe cómo defenderlos en lo que sea que enfrenten la vida. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de no esperar el tiempo de Dios? Lo diré de una manera muy sencilla, pero es muy importante. O sea, tenemos que escoger. Esperar el tiempo de Dios o actuar a nuestro modo. Veamos cuáles son las consecuencias de actuar a nuestro modo. Nos salimos de la voluntad de Dios. Es muy importante hacer lo que diga Dios. Y cuando Él diga, que lo haga. Así que Dios actúa en favor de quienes esperan en Él. Así que le pido que me dé dirección. Él me la da. Dios actuará a mi favor. Él me pondrá donde quiere que esté si confío en Él. Pero si tengo la idea de que escucharé lo que Dios dice y lo ajustaré, conforme a mi voluntad, es rebelarse contra Dios. Y mire, es muy sencillo. Obedezca a Dios y deje en sus manos las consecuencias. Obedecer a Dios trae bendición. Desobedecer es rebeldía en contra de Dios. Desobediencia. Y luego esperamos que nos bendiga. Hay muchas personas que no se detienen a reflexionar. Esto es lo que enseñamos a nuestros hijos. Obedece a papá y a mamá. Si no obedeces a papá y mamá, vendrán consecuencias y punto. ¿Les desobedecen y qué? Les da una nalgada o como sea que les discipline. No les dejará hacer esto y aquello. Luego viene Dios y le dice, esto es lo que quiero que haga. Si usted responde, no creo que lo haga. Luego les disciplina. ¿Qué clase de Dios es? La misma clase de Dios. Decimos creer estas verdades. Pero vea cómo actuamos. Lo que pasa es que al salirnos de su voluntad pagamos el precio. Además, retrasamos las bendiciones de Dios. Retrasamos su plan por querer ajustarla a nuestro modo. Hacerlo a nuestro modo. Y pienso que muchas personas están en necesidad por las decisiones que han tomado. Quieren las promesas de Dios, pero quieren actuar a su manera. No se puede, es su tiempo. Tercero, nos causamos dolor y sufrimiento. Podríamos dar un ejemplo bíblico de todo esto, pero el tiempo no nos lo permite. Veamos a Abraham, por ejemplo. Dios le dijo que tendría un hijo. Eso sonaba muy bien, pero sonaba imposible. Y en vez de esperar en Dios, escucha a su esposa. Abraham, luego entra en escena agar. ¿Y qué pasa? Todo se arruina. Por no estar dispuestos a esperar. Al pensar en causarnos dolor a nosotros mismos, Abraham debió haber lamentado hacer eso. Y fue doloroso. Perjudicó su matrimonio. No podemos adelantarnos a Dios, aunque podamos justificarlo. Parece razonable y parece lo correcto, pero el asunto es, es la voluntad de Dios. Para mí es muy sencillo. Pero para muchos es muy complicado. Y no sé por qué. Se resume a esto. Estoy dispuesto a confiar o no en Él. Estoy dispuesto a creer o no en Él. No podemos ganarle a su plan. Y diría que es pura insensatez pensar que podemos hacerlo solos e ignorar lo mejor de Dios. También crea confusión y todo lo aunado a ello. Y pensamos, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Me pregunto, ¿cuántas personas dicen eso? Vean sus finanzas. ¿Por qué estoy tan endeudado? Dios no necesitaba un párrafo para responderle. Usted gastó de más. Así de sencillo. Y creo que hay muchas otras cosas que él puede decir. Se metió en problemas por esta y aquella razón, por haber desobedecido a Dios. Si confiamos en Él y actuamos a su modo, pero retrasamos el plan de Dios para nosotros y nos ocasionamos dolor a nosotros mismos y le causamos angustia y sufrimiento a otros. Mire, usted no es una isla. Todos nos relacionamos con otros. Si está casado, se relaciona con sus hijos, con sus padres, con sus amistades. Todos tenemos relaciones. Al salirnos de la voluntad de Dios y actuar a nuestra manera, afecta a otras personas. Ahora, puede que ellos sean impíos. Y usted dice ser creyente. Ven lo que usted hace y lo que le pasa. Y dicen, bueno, no quiero ser creyente si eso es lo que pasa. No piensan que usted desobedeció a Dios y él está disciplinando. No puede salirse de la voluntad de Dios y ser una cápsula. Es decir, que alguien sale afectado. Muchas personas salen afectadas dependiendo de su posición o dónde se encuentre en la vida por lo que sean afectados. Entonces le pregunto, ¿describiría su vida como una vida de obediencia? No significa que sea perfecto. Pero el deseo de su corazón es obedecer a Dios y tratar de seguirlo, tratar de escucharlo. No toma decisiones sin hablar con él al respecto y simplemente orar. Señor, habla mi corazón. Ayúdame a escucharte y conocer la verdad. ¿Cree que Dios no contestará eso? Sí, lo hará. O sea, si usted no es salvo y se pregunta, ¿Dios contestará eso? Sí, y puedo decirle qué más le dirá. Si vives en pecado y desobediencia, no puedo bendecirte porque estás en rebeldía contra mí hasta que recibas a mi Hijo Jesús quien murió en la cruz y pagó toda tu deuda hasta que resuelvas el asunto de tu salvación. Déjame venir a tu vida por el Espíritu Santo. Pues tengo una voluntad y plan perfecto para ti. Hasta que estés dispuesto a hacer eso, nada funcionará. Es muy sencillo. ¿Estoy dispuesto a obedecer o no a Dios? ¿Creo que Dios tiene lo mejor o no lo creo? Esas son las consecuencias. Ahora, suponga que sí aprende a esperar en Dios. La mejor parte es esta y le daré un versículo para cada una porque no le di un versículo para las otras. Entonces, ¿qué expectativa podemos tener cuando esperamos el tiempo de Dios? Primero, Dios expresará su bondad para nosotros. Le invito al libro de Lamentaciones, después de Jeremías, Isaías, Jeremías. Lamentaciones, capítulo 3. Entonces, vea este versículo, le daré un versículo para cada uno de estos puntos. Dice la Biblia, en Lamentaciones 3, versículo 25, Bueno es que va a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Dice que bueno es esperar en él. Eso lo dijo Dios. ¿Quiere conocer mi actitud? Es bueno esperar en mí. Porque tengo lo mejor para ti. Y desde luego, si esperamos en Dios, él contestará nuestras oraciones. En el Salmo 40 dice, en el primer versículo, escuche, esto me encanta. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Sabe qué significa eso? Humanamente hablando, es que Dios se escuchó. Y se inclinó a mí y me hizo sacar del pozo de la desesperación del desastre que hice, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderzó mis pasos. Dios, me encanta esta parte. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Por qué no dejárselo a Dios? Dice que puso un cántico nuevo. No levante su mano, pero ¿cuánto necesitan un cántico nuevo? Vea dónde se encuentra. ¿Qué ha pasado en su vida? Cosas que no deberían estar allí. Las consecuencias que está sufriendo. ¿Quiere un nuevo cántico? ¿Quiere que Dios ponga un nuevo canto en su vida? ¿Quiere que Dios cambie eso? Comprometase a ser obediente a Dios y verlo actuar. Y de igual modo, veremos el cumplimiento de nuestra fe cuando obedecemos a Dios. Isaías 49, veamos un momento al versículo 23. Y 3, ve esta promesa que nos da Dios aquí, no se avergonzarán los que esperan en mí. Quizás diga, ¿qué tal si cometo un error? Todos cometemos errores. Pero dice que no seremos avergonzados porque, ¿sabe? Aún en nuestros errores Dios los toma y los usa para nuestro bien de una manera que sólo Él puede hacerlo. Luego, Dios nos ayudará a ganar las luchas de nuestra vida. En el Salmo 37, todos pasamos luchas en la vida. Dios nos promete que si esperamos en Él, Él nos ayudará a superar esas luchas. Si vamos al Salmo 37, en el versículo 9 y luego el versículo 34, escuche lo que dice. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Dios siempre bendecirá. Luego, el versículo 34 dice, Espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Promesa tras promesa en la Biblia. Que si esperamos en Dios, Él nos bendecirá. Y si vamos a Filipenses capítulo 4, tal vez lo sepa de memoria, escuche lo que dice. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Al andar en la voluntad de Dios, al seguir su plan, hay paz. Así que debe preguntarse, si tiene que escoger entre paz genuina en su corazón, entre usted y Dios, escuche bien, y paz consigo mismo, ¿preferiría eso o escogería tener todas estas y aquellas cosas? Hay muchas personas que tienen de todo y son desdichadas. Quizás la mayoría. La mayoría de las personas que lo tienen todo son desdichadas. ¿Saben por qué? Primero, se han esforzado en adquirir todo. Ahora que lo tienen, temen perderlo. Entonces, van de un extremo al otro. ¿O qué hacer con eso? ¿O cómo manejarlo? Mire, si ignoramos por completo el lugar de Dios como soberano Señor y amo de nuestra vida, Señor y amo por nuestro propio bien, y cada situación sin excepción, ignorarlo, trae consecuencias que son inevitables. Si confía en Él y lo obedece, puede verlo actuar en su vida como nunca habría imaginado. Así es nuestro amoroso Padre que nos dice que actuará a nuestro favor si esperamos en Él. Padre, te damos gracias por ese versículo. Solo pensar que actúas personalmente a nuestro favor en nuestras vidas es un pensamiento maravilloso. Te pido por todo el que escuche hoy y aún no te haya aceptado como Salvador, ayúdales a ver la verdad, que viven fuera de tu voluntad, que no hay forma de ganar, ni vencer, ni sobrevivir con gozo real en la vida. Y estás tan dispuesto a perdonar, dispuesto a limpiar, a dar un nuevo comienzo, un cántico nuevo en sus corazones. Te pido, Padre, que nos hables a cada uno. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.